En medio de curules vacías, congresistas que se retiraban del hemiciclo y le gritaban Y una manifestación en contra del gobierno El presidente Pedro Castillo brindó su segundo mensaje a la nación por 28 de julio ante el congreso Convencido más que nunca, con la misma firmeza, venimos a informar a nuestro país el trabajo desplegado Siendo las 11 y 6 de la mañana del 28 de julio, el presidente Pedro Castillo ingresa a la plaza Bolívar En la puerta del congreso de la república, recibe los honores de las fuerzas armadas Tras haber recorrido en un vehículo el Girón Junín, el presidente Castillo ingresó al congreso de la república Se presentó ante el hemiciclo y a diferencia del primer mensaje a la nación Este último no atacó al legislativo, sino más bien le extendió una mano Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla Pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderle la mano para trabajar juntos El presidente aprovechó cada oportunidad para restar importancia a las cinco investigaciones en su contra En este primer año de gobierno Se victimizó cuantas veces pudo Los medios de comunicación en su mayoría se han encargado de que nos mantengamos y de mantenernos desinformados Los medios de comunicación tienen la culpa, ustedes han sido nombrados varias veces Los medios de comunicación desinforman y lo atacan, han injuriado a su familia No hay ninguna prueba para la corrupción, eso es lo que permanentemente ha dicho Mientras el presidente leía su discurso de 86 páginas, algunos congresistas revisaban sus celulares sin ánimos de escucharlo Otros prefirieron retirarse del hemiciclo o criticarlo a viva voz Incluso Patricia Chirinos derramó lágrimas, según dice, de impotencia La indignación, la rabia, la cólera me hizo gritarle corrupto y retirarme a los pocos minutos de haber iniciado el mensaje Como lo predije, ha sido un mensaje, una sarta de mentiras Una vergüenza para la población y una burla para la gente que no tiene con qué llenar las ollas de las casas de todos los peruanos Fueron aproximadamente dos horas de mensaje al interior del Parlamento Un discurso que para muchos congresistas estuvo plagado de cifras y logros que no se han reflejado en este primer año de gobierno Hemos crecido en 3.5% como lo señala el BCR Y a pesar de la pandemia, estamos también por encima del promedio de la región Tengo que verificar las cifras Para eso tenemos un equipo de asesores y vamos a verificar cada cosa que ha dicho No por gusto se señala que los mensajes a la nación de los presidentes de la república Tienen que ser escritos Precisamente para poder verificar y no pasar por éxitos algo que de repente son retrocesos El reciente reporte de pobreza del INEI indica que hemos disminuido y se encuentran Y hoy el día de hoy contamos con 1.260.000 ciudadanos que son menos pobres Dice, ha reducido la pobreza en el Perú Probablemente le faltó complementar, ha reducido la pobreza en Perú Libre No hubo pronunciamiento de autocrítica y tampoco mencionó sobre los cuestionamientos de presunta corrupción En el caso Puente Tarata, los ascensos en las Fuerzas Armadas, el caso Biodiesel y el encubrimiento personal Investigaciones que pesan contra el presidente Castillo Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo Solo se emiten esas cosas Acusados de corrupción sin ninguna prueba Se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar Según el discurso que se entregó minutos antes El presidente Pedro Castillo debía haberlo cerrado con un pedido Y llamado a los prófugos de su entorno para que se entreguen a la justicia Sin embargo, este párrafo no fue leído Los congresistas de Fuerza Popular se levantaron a pedirle a gritos que renuncie No quiero terminar sin antes hacer dos pedidos ¡Renuncie a la lucha contra la corrupción contra la corrupción contra la corrupción! Como nunca antes visto, en un discurso de 28 de julio Desde el balcón de la familia presidencial La primera dama Lilia Paredes, junto a sus parientes Levantaron pañuelos blancos en apoyo de Pedro Castillo Me parece que ese final donde él dice que va a ir contra la lucha contra la corrupción Si tenemos a tremendo corrupto en Palacio Y a todos sus familiares, ¿de qué estamos hablando? Él ha obviado una parte donde dice que invoca a los prófugos a entregarse a la justicia No lo ha dicho, pero en el papel... Él no invoca, el primer poder de Estado es el Congreso de Paredes Es el mandatario máximo Y él no tiene que invocar Él tiene que traerlos acá y ponerlos a derecho Lamentablemente ya estaba a punto de anunciar creo que esa parte Y ha habido una interrupción por parte de los congresistas del fujimorismo Obviamente molestos ellos porque a ellos les gustaría que Keiko Sofía Fujimori Sea la persona que el día de hoy haya dirigido las palabras al Congreso de la República Y así se retiró el presidente El hombre que llegó al poder con el discurso del cambio Y aquel hombre de pueblo que iba a luchar contra la corrupción y la pobreza Pero que a 12 meses de gestión ha tenido que salir del Congreso abucheado Y con una población en las calles que grita su renuncia ¡Gracias! 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 Gracias.